CAUCAN, TODAS LAS OPORTUNIDADES FUE UN ACUERDO AFORTUNADO CON LA COMUNIDAD DE LOS REGUARDOS DE TANOAS, LOS TIGERES INASAQUIUE, CON LA ALCALDÍA DE SANTAÉR DE CRECHAO, CON LA COMPACIÓN AMBIENTAL, CON LA DEFENCIALIDAD DEL PUEBLO, VOLVER A DEPOSITAR LA BASURA EN EL REGUIENO QUITAPEREZA Y HACER TODAS LAS ADECUACIONES TÉCNICAS QUE PERMITAN CONJURAR CUALQUIER POSIBILIDAD DE RISGO AMBIENTAL. LA ALCALDÍA DE BOBAIÁN, CON LA CRC Y LA GOBERNACIÓN, VAMOS A TRABAJAR PARA GARANCIAR QUE TÉCNICAMENTE EL REGUIENO NO PRESENTA NINGÚN RISGO DE CONTAMINACIÓN Y A CONTINUAR LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA QUE YA ESTÁN ADELANTÁNDOSE CON EL MISTERIO INTERIOR. De esta manera, el acuerdo permite la operación nuevamente de este relleno.